Nota 300, Asociación Social y Deportivo Justo José de Urquiza es referente a reclamos de socios del club JJ Urquiza de lo que es el casero pasa a la comisión de interpretación y reglamento y en relación al club pionero del 3 de febrero en cuanto a la envergadura que tiene queremos dejar sentada nuestra posición en el ingreso de este expediente este expediente hace a una vieja lucha que viene teniendo los socios del club social y deportivo Justo José de Urquiza en aquellos años oscuros de la Argentina cuando en 1976, a pocos días de la revolución les quitaron el predio predio en el cual muchos de nosotros íbamos a practicar los deportes escolares porque era el lugar para que los colegios del centro del casero pudieran hacer educación física y del cual muchos de nuestros padres y abuelos eran socios e hinchas de ese club es un club que sufrió el desarraigo y que luego de unos años tuvo un lugar en el Libertador justamente donde entre todos ellos con la colaboración de los distintos gobiernos democráticos fueron construyendo su estadio de fútbol, su plaza de estacionamiento sus vestuarios, sus canchas auxiliares y que realmente en su momento también fue pionero para que los asfaltos que se comenzaron a hacer llegaran de manera más inmediata esta lucha que tiene el club evidentemente viene a colación en relación a un expediente que ya ingresara en el cual el Cianse cedió las tierras definitivamente de lo que era el centro tradicionalista y que va a ser el centro 3 de donde está la favelita las tierras de la policía montada y las tierras justamente de la antena y del club quizá para que el municipio le dé un destino específico y en ese sentido nosotros, nuestro bloque quiere manifestar hoy públicamente la voluntad de acompañar el reclamo del club quizá para que definitivamente sea pasado a su propiedad con la condición de que siga siendo un club social deportivo y nunca pierda el espíritu para el cual seguramente va a ser cedido adherimos a las palabras del concejal Máximo Rodríguez aunque me cueste un poco admitirlo por ser simpatizante de otro de los clubes grandes de nuestro distrito el JJ es el único club nativo de nuestro distrito y ya hace más de 30 años que ocupan esas tierras las cuales trabajaron forzosamente bueno, todo lo que lo que narró Máximo con anterioridad y por supuesto también nuestra posición es que esas tierras pasen a ser definitivas para el club para que puedan seguir dándole contención a todos los chicos de la zona de Libertador de Loma Hermosa de Poestad y alrededores y para que ellos también sientan la seguridad de que es su lugar de que son sus tierras y así lo hagan con mucho más empeño